Profesor, platíquenos sobre los valores de los estudios que ha hecho usted de los valores de la familia. ¿Cómo han ido mutando? ¿Cómo han ido cambiándose, adecuándose? ¿Cómo lo podríamos definir? Sí, mire, en primer lugar, decirles con palabras muy cortitas y muy breves, eso que la gente habla de valores. Usted habrá oído mucho de valores, de crisis de valores, que constantemente se va repitiendo como un mantra, la crisis de valores. Mire, los valores no son cosas raras. Los valores es como una ventana, yo le digo siempre a mis alumnos, los valores son como una ventana a través de la cual nosotros nos acercamos al mundo, miramos el mundo, nos asomamos al mundo, juzgamos el mundo, valoramos el mundo. Y le digo, el mundo, las cosas que nos rodean, no las vemos con los ojos de la carne, las vemos con los ojos interiores. Esos ojos interiores son los valores. Y los valores tienen nombre, el valor de la libertad, el valor de las... Morales, claro, el valor de la justicia, el valor de la tolerancia, de la solidaridad, de la compasión, que hace mucha falta la compasión, pero no la tonta, la compasión seria, ¿no? El sentido del diálogo, del trabajo, del esfuerzo, de la honradez, de la lealtad, el amor a la naturaleza para proteger nuestro entorno social, nuestro entorno natural. Esos son los valores. Y esos valores son como el esqueleto de nuestra vida, la estructura de nuestra vida. Es aquello que hace que nosotros pensemos como pensamos y vivimos como vivimos, ¿no? Es la brújula que orienta toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Por decirlo en dos valores, son nuestras creencias profundas, nuestras creencias básicas, a través de las cuales podemos decir quiénes somos o quién somos. Esos son los valores. Y usted me dice cómo mutan, cómo cambian. Mire, si usted se acercaba a los libros de los que nos hablan de la Edad Media, encontrarán que en la Edad Media aquellas gentes eran también solidarias. Pero la solidaridad la manifestaba y la realizaba, la practicaba de una manera. Y usted reconocerá, porque es una experiencia inmediata, permanente, a cada día, afortunadamente, que hoy también la gente es solidaria, pero la practica de otra manera. Por ejemplo, la transfusión de sangre, donación de sangre, donación de órganos, médicos sin frontera, ¿verdad? Abogados sin frontera, bomberos sin frontera, arquitectos sin frontera, enfermeros sin frontera, psicólogos sin frontera, y toda la gama de profesiones sin frontera. Pues esto antes no se hacía. Y la gente sigue manifestando los valores, viviendo los valores, pero de modo distinto. Quiere decir que los valores acompañan siempre al ser humano, siempre. Desde el principio, desde el primer hombre hasta el final. Pero los valores, al ser experimentos, son también históricos y van cambiando. Se van manifestando en función del tiempo, en función del espacio. La tecnología excesiva que están utilizando los niños y los adolescentes han venido a sustituir, cambiar o demeritar a alguno de ellos. Los medios de comunicación, internet, el móvil, que cada uno lleva. Yo vivo en Morsi, en una barriada, que ustedes llaman a la barriada, que tengo al lado un instituto de educación, un centro de educación secundaria. Y los chavales cuando van a ir a, con 12, 13, 14 años, todos los chicos y todas las chicas, todos llevan su móvil. Y todos están en el recreo, están hablando permanentemente con el móvil. Evidentemente, el coste de ese móvil lo pagan papá y mamá. Estamos asistiendo a un tipo de gente que está creciendo, que se ha creado un mundo virtual, un mundo ficticio que no existe. Se están aislando en su propio mundo, de tal modo que pueden estar juntos con los chicos y todos están hablando por el móvil. No se comunican. Pero lo que es más grave todavía, este individuo que crece solo, que crece aislado en su propio medio, es que crece solo y aislado en la propia familia. Y esto es mucho más grave. Ha interrumpido la comunicación entre los individuos y está interrumpiendo actualmente el diálogo necesario en el seno de la propia familia. No sé si usted ha visto, si tiene hijos o no, pero es muy frecuente ver que los niños se recluyen en su habitación, en su recámara, como ustedes llaman, están con su portátil, con su computadora, con la consola, y están viviendo su mundo. Están comunicando con gente que vive en el otro extremo del mundo. Pero justamente con lo que tienen alrededor no hablan. Esta es una realidad con la que hay que contar. Pero esta realidad no es neutra. Ejerce su influencia. Y el modo de tratar de... No se va a suprimir, porque eso es una tontería, ¿no? Pero el modo de paliar, el modo de reconocer esto, empieza en la familia por asegurar el diálogo y la comunicación viva en el seno de la propia familia. Y eso lo tienen que hacer los papás. No dejar que el niño crezca solo en su habitación, creando un mundo y únicamente hablando con su móvil, con su niño o niña que tiene en Australia, a quien no conoce. Vamos a terminar esa entrevista y le voy a pedir que nos dé a todos los papás que nos están viendo un consejo. Consejo para la crianza de nuestros hijos. Yo les diría que hablen mucho con sus hijos. Que no escatimen el tiempo de hablar con sus hijos. Que no tengan prisas ninguna para hablar con sus hijos. Y que al hablar con sus hijos no le den sermones, ni rollos, ni reprimendas, ni correcciones, ni... no sé cómo ustedes llaman estas cosas. Regaños. No regaños, sino que les hablen de sus vidas. Lo que más les interesa a nuestros hijos es que papá y mamá se manifiesten como personas de carne y de hueso, con sus defectos y con sus virtudes. Que dialoguen sobre su vida, de lo que ellos sufrieron, de lo que ellos pasaron, cómo afrontaron todas las dificultades de su vida para llegar hasta aquí. Y que les tengan un inmenso e infinito amor. Y que tengan paciencia. En España nosotros decimos no cortar la cuerda, soltar. Ustedes tienen que decir, la cometa es esa que se lanzan al cielo y que los niños juegan con la cometa. No, papalotes. Exactamente. Y que tiene un hilo. El hilo no se debe tensar nunca tanto que se rompa. Dialogar, esperar, esperar, tener mucha paciencia, estar muy atentos, muy pendientes a ellos, estar siempre presentes en su vida y quererlos como queremos los padres. Quererlos si no queremos los padres. Gracias, profesor. Ha sido un placer y un honor tenerlo aquí en nuestro programa Ser Padres. Gracias.